Antes de empezar este video, mi compi, quiero mostrarte algo Exacto, mi compi, estamos creando una última rola, mi compa ¿Por qué una última, mi compi? Ya tengo un chingo de rolas acumuladas, mi compa ¿Y qué creen? Llevo mucho tiempo esperando este momento Mis compadres, exacto, vamos a sacar un álbum, mi compi La otra semana va a estar disponible en Spotify, en todas las tiendas Y sobre todo en este canal, mi compi, que es el secundario, que es de música, mi compi Así para que vayan a suscribirse, activar la campanita Para que vayan a escuchar todas las rolonas que van a estar saliendo Igual en mi Instagram, mi compi, lo voy a estar manteniendo al tanto Mira, güey, ahí te ves, mira, mira, se ve la cámara, si se ve, bueno, no se ve, eh Lo que más pinche tarda, mi compi, en coserse es la papa, güey La pinche papa tarda un chingo A su puta madre El detrás de cámaras de cómo el compadre sube una historia Ok, mi compadre, estás viendo ese título, mi compi Y no sé por qué no he traído estos videos que tanto de ustedes les gustan Que ustedes me piden, mi compadre, por qué no he traído más cosas a Asterix Mi compadre, esta vez voy a estar hablando más que nada sobre los pantalones, mi compi Que me he dado cuenta, mi compadre, los cuales los usan mucho los compadres a Asterix ¿Por qué no da la luz ahí, güey? A lo largo de la trayectoria de las cosas Asterix, mi compi Me he dado cuenta que los pantalones entubados en las personas que quieren ver Asterix No checan, mi compi Ok, si estás mamadillo, mi compi Si el pantalón de por sí te queda apretado porque estás mamadillo Ahí pasas Ahí eres excelentemente Asterix Pero no de estos Asterix, sino de estos Asterix De que dices, bueno, al compadre le queda apretado Se le ve muy bien ese pantalón apretado ¿Por qué? Porque se ve bien chido Pero, mi compadre, si tú quieres lucir Asterix de estos Asterix, mi compi Los tipos de pantalones que debes de usar son de este estilo, mi compi Y no, no son apretados ni jeans Puedes ocupar así A mí me gusta como que mezclar Me gusta más entre Levi's Que es como que te forma la piernita así como tipo vaquero Así me gusta a mí, mi compa Para usarlo, para vernos como que más hombres elegantes Pero también me gusta el estilo Asterix, mi compi Y no cualquier estilo, sino este estilo ¿A poco no está bien perrón, güey? Porque este estilo sí me gusta Pero, mi compadre, no es lo mío Este estilo que es como que Yo no le quiero decir niña Pero sí son como que colores de niña Zapatos de... Esos tipos de colores pasteles, mi compi No estoy diciendo que sean de niña Pero me gusta más este estilo, mi compi Este estilo es el que a mí en lo personal me gusta Pero voy a hablar de los pantalones, mi compi Hablándote de si eres de este estilo O de este estilo, mi compi Los pantalones, si quieres verte Vamos a hablar de los pantalones Asterix De este estilo Si quieres verte muy Asterix, mi compi Igual me preguntan muchos dónde comprarlos Bueno, mi compadre, hay muchísimas tiendas Está el rom, está el shine En Mercado Libre sí hay, mi compi Porque sí, es muy difícil encontrar ese tipo de pantalones En tiendas, ya sea en Liverpool O en Cuidado por el Perro Sí, hay muchas tiendas, mi compi En las cuales no encuentras este tipo de pantalones Este tipo de pantalones los encuentras más en línea, mi compi En este tipo de tiendas como Copper, Liverpool Sí vas a encontrar pantalones, obviamente Pero no pantalones de tipo Hip Hop No vas a encontrar de este tipo de pantalones, mi compi En este tipo de pantalones, mi compi Hay páginas que los consiguen Hay páginas que los venden como Shane Lo chido de estos pantalones Es que tienes que conseguirlos Ver dónde los consigues Ver si hay una tienda confiable La cual puedas comprar Y sí te lo manden, mi compi Porque hay muchas tiendas que estafan Porque estos pantalones están siendo tendencia Igual que los Jordan Pero los Jordan ya saben dónde comprarlos En mi página Exacto, 100% real, no fake Ahora, mi compi Igual si quieres pintarlos, mi compi Porque hay varios que como no los encuentran Pero ya voy a traerles páginas, mi compi Donde pueden encontrar este tipo de pantalones Porque sí, mi compi Sí, es algo difícil Igual nosotros hicimos un video, mi compi A donde estamos pintando un pantalón De ese estilo, mi compi Por si lo quieren ir a guachar Aquí está Bueno, aquí no hay nada, ¿verdad? O sea, que no hay nada Pero, ahí está Ves ya Me lastiman mis azules Entonces, mi compi Sí, si quieres lucir bien a esteric Y sobre todo en fotos, mi compi Ahorita, créeme Todo se basa en redes sociales, mi compi Ahorita, si tienes un Un fit Un fit Bonito, mi compi En Instagram Resulta y acontece Que ahora eres chingón también En la vida real Que mamada Resulta, mi compi Que si tienes seguidores Que si tienes bonitas fotos, mi compi Y ya eres un chingón en la vida Que mamada Lo sé, mi compadre Así es el 2022 El 2023 vendrá peor, mi compadre Así que ponte pilas, mi compi Cómprate ropa a esteric Bueno, ya estamos hablando de los pantalones Luego vamos a estar hablando Bueno, de los tenis que hemos hablado Falta hablar sobre ¿Qué otro tipo de playenas, mi compadre Puedes combinar? Porque hay un chingo, mi compi Pero sí Es todo un conjunto Por algo se llama outfit Por algo se llama conjuntos Chinga la marea Pero sí, mi compadre El pantalón es uno de los más importantes Ya deja de usar pantalones típicos Básicos, mi compadre Si quieres lucir a esteric Si quieres tener más seguidores Y tener un estilo chingón Porque hay gente que Por ejemplo Tú cuando sigues a alguien, mi compadre En Instagram ¿Por qué lo sigues? Yo, en lo personal Yo cuando sigo a alguien En Instagram Es porque me gusta su estilo Me gusta su físico Me gustan las historias que sube Me motivan a hacer cosas Me dan ideas Sigo una página de recetas Mi compadre ¿Por qué? Porque igual me dan otro tipo de ideas Para cocinar, mi compadre Pollo Lo que como Te dan tipos de ideas, mi compadre Entonces es lo mismo, mi compadre Contigo Si quieres lucir chingón Mentele ganas también al pantalón A eso rimó, wey Anótamelo ahí por una rola Porfis Así que, mi compadre Sí, si quieres lucir De pichas, te doy, mi compadre Hay muchísimos estilos Les digo Ya voy a tener más páginas, mi compadre Confiables A donde las puedes comprar La única página Donde te puedo traer ahorita En este video, mi compadre Son estas tres Esta Esta, mi compadre Quedó traer, bueno Y Mercado Libre Sí vende, mi compadre Pero está un poquito Más complicado Encontrar de este tipo De pantalones, mi compadre Así que en Shane Y en esta página Lo pueden encontrar, mi compadre Sí te tarda como 15 o 20 días En llegar, mi compadre Pero te va a llegar Te va a llegar Igual están más cariñosas Pero está chingón, wey ¿Sí o no? Así que, mi compadre Ya sabes, mi compadre Menos pantalones apretados Más No, ¿cómo? Así que, mi compadre Ya sabes, mi compadre Menos pantalones apretados Más pantalones aguados El 2023 se viene con todo Y se viene con estilos Muy a hacer Los cuales vamos a estar hablando En este video, mi compadre Así que, mi compadre ¿Por qué decidí también Sacar este video, mi compadre? Porque tú, mi compadre Que me estás viendo ahí Yo sé que tienes un estilacho ¿Sí? Yo lo sé Así que, mi compadre Ve a mi Instagram, mi compadre Antes de participar en esto Que vamos a hacer Tienes que seguirme, obviamente Sígueme, mi compadre Y mándame fotos De tu mejor outfit, mi compadre Y vamos a estar reaccionando A los outfits De los compadres, mi compadre Así que simplemente Dime, mi compadre Aquí está mi outfit Y me mandas fotos, mi compadre En mi Instagram Si ya me mandaste Vuelveme a mandar, mi compadre Ahí los voy a estar leyendo Porque luego los mensajes Pues se van para abajo, mi compadre Así que si no lo he visto Y ya me mandaste tu outfit Vuelveme a mandarlo, mi compadre Así lo voy a ver más rápido Así que, mi compadre Si tú tienes un estilo chingón Mi compadre Por favor Ok Así que, mis compadres Acabando este video Los veo aquí en mi DM Mándame fotos De tu mejor outfit, mi compadre Después vamos a estar reaccionando A su cabello A su físico Y no he traído reaccionando A los Instagram De mis compadres Así que igual vamos a estar reaccionando A sus Instagram A ver qué tipo de fotos suben Así que, mis compadres Los ven en Instagram Vayanme a seguir, mi compadre También vayan a la página De los sneakers, mi compadre Ahí les estoy atendiendo Y mi compadre Ya se la sabe, mi compadre Cállate, güey Así que, mi compadre Ya se la sabe, mis compadre Los videos ya ellos vienen Con todo, mi compadre Así que, mis compadre Mándanme sus mejores outfits Yo soy Tolbit Y nos vemos mañana Tampoco este no sabe un chingón Mira Tu mundo estéril Estéril No Así que, mis compadres Ya se la sabe, mi compadre Escríbete Escríbete Escríbete